¿Qué hacemos aquí? Estoy hasta la madre. OK. Estoy hasta la madre de echarle todas las ganas y tener que aguantar las miradas de todos. A ver, entiendo que llegar al éxito no es fácil y menos viviendo bajo la sombra de mi papá. Pensé lo que me dijiste. La Mónica que va en el espejo no es la misma que soy ahora. ¿Estás segura? A ver, este lugar no es solamente una oficina, ¿eh? Es un símbolo, es un compromiso conmigo. Estoy dispuesta a torcer el sistema para llegar donde tengo que llegar. ¿Qué hay que hacer? Hola. ¿Cómo estás? Ayer nos quedamos peleados y hoy no hemos podido hablar. Ya sé. Creo que estamos muy estresados tratando de arreglar nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo vas? Pues el ex de la tía es un minigángster, pero creo que ya sé cómo ayudarle. Qué bueno que aceptaste el caso. ¿Y ahora tú qué traes? Ayer casi me corres del despacho y ahí me dices que qué bueno que tomé el caso. Creo que tienes razón. acepte ayudar a mi papá. ¿Y eso? Mañana vuelvo para Panamá. Voy a verlo. ¿Quién eres y qué hiciste con mi esposa? ¿Mari? ¿Me puedes pasar a mi esposa, por favor? ¿Qué? Dejarse ayudar no tiene nada de malo. Creo que hasta suena interesante. Me encanta escucharte así. Extraño. ¿Ya se durmieron los chabolastres? Ya. Se los acosté hace rato. ¿Qué traes puesto? ¿Por? No, te quiero imaginar. Traigo mi bata de seda. Yo no traigo nada. David, ¿qué haces? ¿Qué crees? Acuéstate en el sillón. A ver, espérame. ¿Ya? ¿Qué hago? Adivina. Estoy segura que vamos a tener una gran relación, ya que mi despacho de litigio mueve bastante dinero. Aunque, lamentablemente, el negocio que tenemos de materiales para carreteras y tuberías está teniendo bastantes pérdidas. Por lo cual, creemos que podríamos utilizar las estrategias fiscales de Panamá y serían de gran utilidad. Mónica Rionda Portillo, casada con David Ortiz Batis, hija del renombrado abogado y empresario Rogelio Rionda. Tu despacho lleva presentando pérdidas en los últimos cuatro años y se mantiene a flote gracias al dinero que tu padre te da cada cumpleaños, cosa que no creo que tu marido sepa. Y tus hijos, Diego y Gael, se llaman así porque la película mexicana favorita de tu esposo es Y tu mamá también. ¿Cómo sabe? Mónica, por favor, estamos del mismo lado. Solo no me hagas perder el tiempo. Quieres mover dinero a través de nuestro banco para que el gobierno de tu país no meta las manos. Está bien, tranquilo. Debe ser difícil, ¿no? Vivir bajo la sombra de un exitoso abogado como Rogelio Rionda. Gracias por ver el video.